Desde hace unos años mi madre todavía ha hecho bordado, pero antes bordaba como los mismos modelos que hacía su abuela y los mismos, como para la boda de los nietos, y entonces me iba a hacer unas sábanas con mis iniciales y puso MB y entonces me parecieron que eran las iniciales como la Banca Mar, que es donde trabajaba mi padre, sabes, que era al revés, MB, pero con estas letras como de los años 30, es muy pesado dormir con estas letras de encima. Yo me levanto y lo tengo así en la cara, como marcado con un hierro, y mi madre dijo, bueno, dibújame una, y puse una muy simple, unas letrías pequeñas, y entonces ya fue, después empezó mi madre a hacer un bordado con unos peces que era de peces, y ella sacó los peces de no sé dónde, pero era muy bonito porque las ballenas eran así, las sardinas así, era estupendo, azul, todo azul, y después yo le pasé dibujos en papel de pulpos y sepias, hizo otro bordado que ella calcando los dibujos, pero después me dijo, por qué no dibujas tú encima del mantel y así, y uno más adelante, cada bordado es un año, y después ya empecé a hacer manchas con pintura, con acuarelas líquidas, sabes, y sobre esas manchas dibujaba y se lo llevaba, ella me lo devolvía, dibujaba más, y así estuvimos haciendo un bordado de cuatro metros, estupendo, ¿te acuerdas que los pusimos en el...? Bueno, y ahora ha acabado uno hace unos pocos días, estupendo, que ha estado un año y medio también dibujando, y está a punto de empezar otro, o sea que ahora tendré que... Estaba un año y medio, pero trabajando todos los días. Trabajando todos los días, pero muchas horas. Entonces nuestras conversaciones siempre son de qué color tiene que ser este cangrejo, ¿sabes? Cosas así bastante... Me riñe si un pulpo tiene nueve patas, ¿sabes? Es muy... Parece mentira, pero es como si fuera un examen de ciencias naturales, ¿sabes? Que tiene que ser, pues, si es una araña tendrá ocho patas y no nueve, ¿no? Bueno, hay como una lógica de mi madre muy... Y es interesante la conversación siempre. Y en el último bordado, al final, puse debajo su nombre, su edad, 94 años, Fedanich, en septiembre de 2012, y después me dijo, no, pero tienes que poner tu nombre también. Entonces yo puse, bueno, de hecho con dibujos de su hijo, en fin, así... Pero ya está el próximo a punto de empezar, o sea que es como una obra infinita, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Gracias.